En medio de un operativo adelantado por la policía y el ejército se realizó la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada el pasado 19 de julio en el sector conocido como la Ye a 40 minutos del municipio de Yondó. La recuperación del vehículo se hizo en la mañana de hoy en un sector de la vereda Las Lomas, en cercanías a la finca Caballeros. La motocicleta de marca Yamaha XTZ 125 con placas NHV08E figura como propiedad del señor Jairo Moscoso, quien es residente del mencionado municipio. Gracias por ver el video.